LUNA DE OCTUBRE Todo se encuentra ahí, me dijo la voz de la luna, todo pasa y da vueltas, lo mencionó la voz de la luna, todo es parte de ti y no de mí, todo es más y nunca menos, dijo la voz que de la luna salía. Alma hermosa, divino amor, no le hagas caso tanto, tanto caso a esa alma gris casi negra, le lloras tanto como si ella lo supiera, como si ella lo viera, como si ella fuera blanca pero no lo es. La voz, dijo una vez más, su alma grande no es, gris casi negra sí, su color ha cambiado porque el día le hace infeliz, mas si ella volviera la voz de la luna, todo cambiaría, sus brazos y cabellos, sus dolores y temores, todo a sus pies y blanca sería otra vez. Autor, Erick Rullo Miros